¿Qué es la tendencia de noviembre del 2010? Lo que tanto en el medio como en el largo plazo podemos decir que la tendencia para Telefónica se irá bajista en tanto en cuanto no supere la alza, la línea, la directriz bajista, como decimos yo, inmersa desde finales de 2010. Tendencia que se perfila y que en estos momentos quedaría acotada en torno a niveles de 13,60. Lo único bueno que tiene esta tendencia es que poco a poco va bajando y que los precios objetivos cada vez están más cerca. En el corto plazo observamos mucha debilidad y en el sentido en el que vamos viendo toda la perspectiva que tiene, sobre todo para el corto plazo, veíamos cómo en la jornada de hoy tras la pérdida de los 12 euros se perfila un momento clave, ya que de seguir con esta fortaleza bajista, es muy probable que veamos mayores recortes con posibilidades de ver precios en el caso de la compañía en torno a 11,40 y posteriormente los 11 euros. Lógicamente, como decimos, en el corto plazo es la clave de recuperar estos 12 euros. Su próximo objetivo sería por próxima resistencia en niveles de 12,80 y consecutivamente 13,20 y, como ya hemos dicho, los 13,60 como tendencia al bajista de medio y largo plazo. En este caso, por parte de indicadores, vemos cierta fortaleza para esos impulsos o, en este caso, para esos recortes bajistas y, en definitiva, vamos viendo cómo el RSI va acumulando, va marcando cierta perspectiva bajista y con una sobreventa acumulada importante. En el caso de Repsol, la evolución de los precios no es muy diferente. Tras una estrella vespertina o formación de cambio de tendencia en el corto plazo que dejaba para principios del ejercicio de 2012, veíamos cómo ese cambio de tendencia era confirmado y, paulatinamente, iban perdiendo niveles, perdiendo precios, hasta, bueno, marcar precios por debajo de soportes, en torno a la zona de 21,60, posteriormente los 20 euros, y veíamos cómo la zona de los 19 euros se perfilaban como la clave en el corto plazo, sobre todo como su perspectiva técnica más importante. Tras la pérdida de estos niveles y consecutiva consolidación, veíamos cómo ese movimiento de pullback realizado a esos 19,10 era un movimiento de consolidación importantísima y, de nuevo, otra vez recortes, perdiendo mínimos anteriores, como son las zonas de los 18,07 y, en estos momentos, cotizando en torno a los 18 euros. Aunque sea desde un punto de vista psicológico, debería aguantar estos niveles en el corto plazo si quiere ver impulsos hacia la zona de los 19 euros en primer lugar. De no ser así, su primer objetivo bajista seguiría siendo la zona del 17,50 en primer lugar y los 17 euros consecutivamente. Vemos cómo parece que en el corto plazo el volumen va deteriorándose, se va debilitando en ese corto plazo y que ni siquiera entra en niveles de sobreventa, por lo que es posible que aún le quede cierto recorrido. Por lo que vamos a ir poco a poco y, con respecto a Repsol, esperamos que haya un movimiento alcista de corto plazo que haga que recupere esos 18 euros y que ataque los 19 en el corto plazo, pero, lógicamente, eso pasaría, en primer lugar, por una recuperación de precios que estaremos muy pendientes de ella. Con respecto a la financiera Santander, una tendencia claramente bajista también para ella. Estamos hablando de tres de las principales compañías del selectivo español IBEX 35 y, en este caso, vemos una tendencia bajista desde agosto de 2009. Niveles en los que vamos viendo cómo toda esa tendencia es, francamente, importante y vemos cómo toda esa caída se perfila como clave. Actualmente, los niveles de resistencia por tendencia bajista pasarían por niveles en torno a los 6,50. Vemos cómo los precios siguen perdiendo fortaleza, siguen acumulando gran debilidad y perder los 6 euros como zona de soporte de medio plazo y, consecutivamente, los 5,50, una de hoy se perfila también clave, igual que en el caso de Repsol. La pérdida de estos 5,50 al cierre sería que su objetivo quedase perfilado en los 5,30 y, de perder ese nivel, podríamos ver caídas hasta los 5 euros. Si vemos una recuperación de precios y que aguanta, en definitiva, esos 5,30 y que consigue recuperar los 5,50 en el corto plazo, podremos tener una superación de precios en el corto plazo hacia objetivos, en primer lugar, de 6 euros, 6,50 consecutivamente. Como decíamos, desde el punto de vista de indicadores, vemos cómo el volumen se perfila en torno a la media, sin realizar movimientos agresivos ni movimientos importantes y, en este caso, vamos viendo cómo un índice de fuerza relativa, un RSI, que acumula cierta sobreventa acumulada y que, en definitiva, va dejando posibilidad al cambio de tendencia en el corto plazo, un cambio de tendencia que, como decimos, pasa por la recuperación de los 5,50. Movimiento que no descarto para nada en el corto plazo, ya que todas las caídas que lleva reflejadas desde los 6,50, estamos hablando de un euro en toda esta caída, y eso haría que toda esa sobreventa se perfilase como un cambio de tendencia y, en definitiva, viésemos movimientos alcistas en el caso de la financiera. Momentos muy, muy importantes para el sector, muy importantes para Santander y, en definitiva, veremos a ver cómo se perfila esa resistencia de los 6 euros. Por lo comentado aquí, apostamos por movimientos impulsivos de corto plazo, cierta recuperación en los precios para los índices europeos y, en general, vamos viendo para las principales compañías del IBEX 35 cómo es probable que veamos una recuperación de precios, aunque, como ya hemos dicho, habrá que estar muy, muy pendientes de la recuperación de esas resistencias, ya que, de no ser así, esa recuperación de precios y ese cambio de tendencia en el corto plazo no se hará efectivo.